¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Exidax y estamos en un nuevo vídeo más de Nueva Leyenda porque sé que os gusta mucho y mira, aquí estamos, robándole trigo a un gato. En este vídeo no os quería enseñar como oficio porque esto lo hago en los streamings de Twitch, ¿vale? Si os acordáis, hice... bueno, os dije en el vídeo anterior ese de Dofus que hacía streaming de Twitch para la gente que me quise ver, pues que lo dejaba en la descripción. Y sí, pues mucha gente me vio y tal. Y ahí, pues en los streamings hago, yo qué sé, hago oficio, hago cosas aburridas, ¿vale? Bueno, pues se tienen que hacer. A ver, entonces, tienen que vender varias cositas, por ejemplo, cositas así que no me sirvan, como el lino. Aunque con el lino se puede hacer cosas, así que lo voy a dejar. A ver, el lino lo dejo, ¿vale? Y luego también podría vender esto. No, esto también se puede hacer. Es que tengo las recetas en la cabeza. Tengo más recetas en la cabeza que madre mía, madre mía. Y también os quería comentar en este episodio de Nueva Leyenda varias cosas, ¿vale? Estoy por pegarle un cambio a la serie bastante grande, ¿vale? Muy grande, por así decirlo. Y diréis, ¿qué cambio? Y es continuar la serie en otro servidor, ¿vale? Sé que mucha gente se lo puede tomar a bien, otra mal. O me podéis decir que lo hago aquí mismo. Es decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¡Ay, que me ahogo! Me tenéis que decir en comentarios, ¿vale? Si queréis que continúe la serie en un server normal en el que no me puedan matar ni nada. Que la continúe en el servidor épico. O que por el contrario la continúe en Atomustam. ¡Ay, estoy malito! Entonces, según lo que me digáis, la opción que salga más votada, pues será la ganadora. Entonces, esto no significa que voy a dejar la serie. Ya os digo, solo la voy a continuar en un server distinto, como cualquier otro, ¿vale? Un segundo que me acuerde de la receta esta. A ver, creo que era... ¿Cómo era esto? A ver, Lino eran... Tres de Lino. ¡Ay, estoy malo! Y uno de agua. Pero, agua tengo, ¿no? Aquí, vale. Y uno de agua. Efectivamente, por encima de mini, cuidado, 73. Vale. Pues mientras subimos de nivel, ¿vale? Me podéis ir comentando lo de si queréis que la haga en Atomustam, si queréis que la haga en, yo que sé, en Edas. En, o sea, en Edas, perdón. En Volkrod, en Buarado, en Nomekop, en Alma, en cualquier servidor que me llegáis, ¿vale? Yo continuaré la serie allí. O la continuaré en el épico o en Atomustam, ¿vale? Es decir, la que más me llegáis, la que más salga, seré lo que... O sea, eso que haré, ¿vale? Entonces, ya sabéis, comentad ahí vuestra opción favorita. Y la que más salga, pues me lo decís. Por cierto, también necesito que alguien me diga, si sabéis de esto, de esto, de Quimista, que me diga dónde hay mucho... Cañamo, Cañamo. Bueno, Cañamo, que me lío. Entonces, sé que en Astrup hay, ¿vale? En Astrup sé que hay, pero tampoco es que me guste mucho en Astrup. Pues es decir, espérate, creo que me dan aquí... Si hago esto y me dan un ornamiento o qué. No, 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 no. Sí, sí, sí. Ornamento, la máquina. Quiero dar mascotas. ¡Oh, miau, miau! ¡Qué bestias! Bueno, mi miau, miau. Pobrecito, bueno. Hay un tío nivel 100 de oficio. Ay, tío, estoy malito, eh. Mira que me fastidia. Entonces también puedo hacer más pociones. ¿Qué hago aquí? Espérate. Voy a hacer... ¿Cómo se hacía esto? Una así y una así. Y esto así. Vale. Una y dos, ¿vale? Algo es algo, ¿no? Y entonces, vamos a... En este episodio, tendríamos que ir a... Al de este. A la zona de boss. Alguna zona así de level, ¿vale? Como tainera. Podríamos ir a tainera a levear también. Pero ya os digo que... El server que vosotros me digáis será el server que vaya a jugar. Así que tranquilos. Vamos aquí a... A dropear un poquito de... Cosas hard a todo porque voy a necesitar, ¿vale? Y aunque sean un poco de lana o lo que sea, pues me hará falta para en un futuro hacerme un set-jarato o el set-jarato real. Aunque, bueno, ya os digo que seguramente pase el set-jarato real y el set-jarato ya no me lo haga. Pero bueno. Yo siempre digo que es mejor el aventurero a nivel bajo y luego el set-jarato si quieres hacer algún tipo de PvP o lo que sea, lo haces. A ver. Así. 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 Ya está. Vale. Mira, el gatito hace el reto solo. Es que... ¡Bum! Me lo comía este gatito. Es muy mono. Me hace caso siempre. Uno y dos. Y el gato mata, ¿verdad? Sí. ¡Uf! Vale, perfecto. Yo creo que me podría meter contra más, ¿vale? Por cierto, llevo este set, ¿vale? Me compré esto hace poco. La agrid. Ahí lo llevas. Y tendremos que matar este mob. Mira. Este mob me lo cargaba si no fuese por los girasoles. Acabo de... Mira, estos están aquí tropeando. Y aquí acaba de aparecer un jefe de guerra. Que voy a... Lo voy a matar yo solo. Suerte que ha aparecido justo, ¿eh? O sea, madre mía. Menos mal. El reto va a tomar por saco. Más que nada porque no puedo hacerlo. Si entiendo no mucho, no puedo hacerlo. 300 a la fuerza. Ha tocado, ¿eh? Había tocado 300 a fuerza, tío. Otra vez será. Espera, ¿aún lo tengo? No, ¿verdad? No. En ese caso atacamos con faroles que yo creo que meto más. ¿Cómo mete gato, eh? Tengo curiosidad para ver lo que metería con esto. Con espíritu felino. Que tampoco son tantos niveles. La verdad, me puedo salir con la mía bastante bien. A ver, un segundo. Tengo esto. No llego con esto, ¿no? No. Con esto, pues. A ver. Aquí. Buah. Qué poco quito. Bueno, en verdad quito, ¿eh? O sea... Digo poco, pero en verdad quito. Gatito, muérete. Hop. Uf. Madre mía. Qué asqueroso. Pero cúrame, gato. Maldito gato. Da igual, me he curado. A ver. Esto aquí. Y lo mato ya, ¿no? Sí. Muerto. Vale. Me voy a ir pidiendo recursos. Que me tendré que fabricar. Pues en algún momento dado tendré que hacer... Mira, pues. Tengo que hacerme esto, ¿no? Porque si no vamos mal. O sea, si no tengo ni para vender. Eh, set gato ya. Vamos. A ver. Jaratín negro, jaratín blanco. No. No me sirve. Esto no me sirve. A ver, ¿qué más? Jarató. Este sí, va. Este sí. Vale. Entonces también podríamos ir a levear. Yo creo. A la zona de... A ver, si sabéis en el templo feca. Cerca hay una zona de boss. ¿Vale? Boss son unos bichos ahí... Que son... Como viscosos, ¿vale? Que viven allí. Yo creo que es una buena zona de leveo. Así que vamos a ir allí ahora. Y a ver lo que se gana. Si se gana bien, chicos. Podéis venir, ¿vale? Pero si me veis, iros. Porque no quiero que me robéis mi sitio de experiencia. A ver. Por cierto. También os quería decir, ¿vale? Que para hacer directos con vosotros. Esto lo estoy consultando con un amigo. Que sabe de esto y tal. Y me tenéis que seguir en Google+. ¿Vale? Yo no tenía ni idea. Pero al parecer sí. Me tenéis que seguir en Google+. Así que ya sabéis. Me sigáis en Google+. Y ya está. Ya está. Y en algún directo ya os meteré a todos los que me sigáis. Es que Google+. En verdad me fijé. Y sirven para muchas cosas. ¿Vale? O sea. Si os acordáis. ¿Vale? Eso. Que hay gente que tiene como un tic al lado del canal. Que es lo de verificado. ¿Vale? Creo que tenéis que tener dos mil o mil seguidores en Google+. ¿Vale? Para que tengas eso. Y una página web. Y luego también Google+. Sirve para hacer directos con los suscriptores. También sirve. Es que Google+. Es decir. Es una pasada, tío. Pero bueno. Necesitaría ir a vos. Es verdad. Vale. Pues haremos una pausita. No. ¿Qué pausita? Por favor. A ver. Vamos a ir hacia allí. Si Zou se llama. Por cierto. También. Si vais a la zona de boss. Os recomiendo siempre hacer los retos. Porque con los retos se gana mucho más. Aunque si veis que os van a matar. Obviamente no lo hagáis. Porque mejor prevenir que curar. ¿Sabes? O sea. Mejor cagar el reto. Que no que lo fastidiéis. Pero bueno. Aquí mucho... O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. ¿En serio? ¿Qué cojones es esto? Me acabo de quedar flipando O sea ¿En serio, tío? ¿Qué hago ahora yo en medio del episodio que me han matado? Dios mío No me lo puedo creer Bueno, pues chicos, os cuento, ¿vale? Como me acaban de matar Este personaje es de Otomustan ¿Vale? Así que de momento vamos a jugar a Otomustan Porque me acaban de matar Y la verdad, pues, no, esto nos mola Entonces, ¿vale chicos? Vosotros únicamente me tendréis que decir Si queréis que empiece, o sea, ¿vale? En este vídeo Tendréis que votar para que empiece Con el servidor Otomustan Con vosotros O en el servidor normal O sea, vosotros me ponéis normal Me ponéis Otomustan Y ya está O que continúe en el épico, ¿vale? Me decís Este, este O es de Exidax Yo ya decido uno Y, pues, a ver, decido El que se hagan más votado Es el que haré Y ya está, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta Que en Otomustan Se puede agredir a la gente ¿Vale? No solo agredir aquí A los mobs Sino que aquí también La puedes palmar con la gente Que sí que es un poco Asco, ¿no? Pero, bueno Me lo pasas bien Y encima tengo este Ocara que mete Y nada más no poder el tío Pues mira Está todo bien, en verdad Que, por cierto Aquí voy a terminar el vídeo Porque ha sido O sea, yo pensaba que Podría estar ahí 40 minutos Como siempre Pero no O sea, me han matado, tío Un maldito Cebollix ¿Qué cojones es? Un Cebollix, tío Es que, pero vamos a ver ¿Qué es un Cebollix, tío? Para que me explique Que es un maldito Cebollix Es que Estoy flipando, tío Me ha matado un Cebollix Es que Lo repito Por más que lo repitan No me entran en la cabeza ¿Qué cojones es un Cebollix? ¿Qué cojo me ha matado, tío? Es que encima agrede, ¿sabes? Que, a ver Yo no No he ido ahí Para meterme y nada Pero es que Si me viene un Cebollix Y me agrede por pasar por el lado Pues es otra cosa, tío Es que Madre mía Cebollix de los huevos, tío Ya va a saltar al típico Like por el Cebollix ¿Sabes? Pero bueno Aquí despido el episodio Ha sido muy cortito Han sido 10 minutitos Pero si quiero comentar Únicamente eso, ¿vale? Es que Digo Venga, lo comento Voy a ir a levear a vos Unos 10 minutos Luego voy a ir a dropear un poco Y voy a hacer oficio, ¿no? Pues no Me mía un Cebollix y me mata Es que tócate los huevos Pero por qué a mí, Dios mío Pero por qué a mí ¿Qué te he hecho, Dios mío? Ay, Dios mío La muerte de Exilax En 2.0 Tengo la cam Tengo la cam Pero no la voy a poner Porque No me apetece Pero bueno Chicos Comentadme si queréis Que sigan el servidor épico En Notomustam O en un servidor normal En que no la pueda parmar En que sea todo bien Y normal, ¿vale? Vosotros decidís El futuro de la serie Eso sí Os pediría un poco de apoyo En la serie Como siempre Si podemos llegar a los 300 likes Pues os lo agradecería muchísimo Porque ya que la he palmado Pues me acabo de Me acabo de venir abajo Aunque esté riendo Porque la verdad Es una O sea Que me haya matado un Cebollix Que no sabía ni que existía ese bicho Pues me causa risa Y entonces pues nada Si me queréis Me queréis decirle al servidor En que queréis que juegue Aquí está la caja de comentarios Chicos A ver si llegamos a los 300 me gusta Como siempre Por el Cebollix de los huevos Y nada Aquí me despido En una tragedia Muy Exidosa Adiós Me sigáis en Google Plus Y en Twitch Dicho esto Adiós Maldito Cebollix Chicos Que me lo cargaban puñetazos Me lo cargaban putos puñetazos Maldito Cebollix Dios mío Maldito Cebollix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!